¡Suscríbete al canal! Así como lo mueven rico todas las cubanas Quiero a mi negra linda que le pongas la ruptura Sé que tienes un rico movimiento de cadera Muévete sabroso que todo el mundo te vea Cuando vas a una fiesta y te pones a bailar A todas las chavas te empiezas a apantallar Y así como lo mueves algunos han de pensar Y así serás pa' lo demás Y así como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate Ay que rico chocolate Y así como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate Y así como lo mueves lo bates Ay que rico chocolate Así como lo mueves rico todas las cubanas Quiero a mi negra linda que le pongas la ruptura Sé que tienes un rico movimiento de cadera Y muévete sabroso que todo el mundo te vea Cuando vas a una fiesta y te pones a bailar A todas las chavas te empiezas a apantallar Y así como lo mueves algunos han de pensar Y así serás pa' lo demás Si así como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate Si así como lo mueves lo bates Ay que rico chocolate Si así como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate Si así como lo mueves lo bates Ay que rico chocolate Si así como lo mueves lo bates Pero como cabeza Que sabroso chocolate Si así como lo mueves lo bates Ay que rico chocolate Si así como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate Si así como lo mueves lo bates Que caliente chocolate Para abstractos chocolate Si así como lo mueves lo bates Y así como lo mueves lo bates Y así como lo mueves lo bates Que sabroso chocolate Gracias por ver el video